Gente pilas, porque antes de comenzar con este video te comento que ayer ya saqué este video, video en el cual te enseñe a como conseguir todos los ítems gratis de este evento, del evento de Howden Roblox. Además también te comento que en este otro video, que también saqué el día de ayer, te enseñe un ligero bug para que puedas reclamar este ítem gratis, digamos que mucho más rápido y mucho más fácil. Así que sí, anda a ver esos videos, son importantes. Y ahora sí, gente que onda, feliz viernes. Y les comento que hoy van a conseguir el segundo premio gratis de este evento, del evento de Howden. Además de la llave del laberinto, de este evento, del evento de Howden. Y además, te comento que les tengo noticias acerca del evento de Howden. Así que bueno, antes de comenzar te comento que ando regalando 5 trajes de Dragon Bloxer, completamente gratis a mis subs. Así que si quieres un traje, ya sabes no olvides dejar tu like y suscribirte. Ahora sí, ok, una vez que te encuentres en este evento, primero vamos a conseguir los cuervos. Y como se consiguen pues, tenemos que botar 10 veces. Ya sabes, en la parte de las fotos. Así que bueno, nos dirigimos a la parte de por aquí abajo, a la parte de categorías. Entramos a la categoría número 1, botamos 5 veces. Y listo, se acabó. Salimos, venimos a la categoría número 2, botamos otra vez 5 veces. Y listo, con eso ya consigues este emblema. Y con este emblema consigues lo que viene siendo este ítem, los cuervos. Ahora bien, para continuar, también te comento que en la parte de por acá arriba, ya puedes continuar consiguiendo esta cámara. Así que venimos, entramos a cualquier juego, nos tomamos una foto. Pero por el día de hoy en cambio, esa foto la vamos a enviar a la categoría de bonito. Así que venimos, la ponemos, la enviamos y listo. Y con eso mañana, ya solo te faltaría enviar una foto. Para conseguir este ítem, ¿no? Ahora bien, para culminar, te comento cómo se hace el laberinto. Así que ven, sígueme, porque además, también te comento que, por la parte de por aquí se está formando algo. Y posiblemente tenga que ver con este otro ítem, pero, repito, vamos con el laberinto. Así que simplemente ven, sígueme, porque se hace de la siguiente manera. ¡Suscríbete al canal! Y listo, se acabó. Por acá vienes, consigues la llave, la cual exactamente no sé para qué sirve, pero bueno, también te comento que, hablando de este evento, del evento de Haunt, se subió otro ítem, otro ítem que se va a poder conseguir en este evento. Ítem que posiblemente sea pagado, posiblemente sea gratis, y esto te lo comento porque, como sabrán, el supuesto ítem gratis, para el final del evento de Haunt tenía que ser el Siniester G, el cual sí, ahora ya sabemos que se consigue a través de Robux, o sea, básicamente es Pay to Win. Ah, sí, por cierto. 5 mil likes y lo compro, ¿no? El punto está en que posiblemente este ítem que ves de la pantalla, posiblemente en los siguientes días. Número 1, se consiga con Robux en la parte de por aquí al lado, o número 2, puede ser que sí, el ítem que ves de la pantalla sea oficialmente, el ítem que se consiga al final de este evento. Así que bueno, ya veremos qué pasa, ¿no?